Hoy es un día muy importante para nosotros porque la Personería Distrital de Bogotá, la señora Personera y todo su equipo directivo se suman al pacto de teletrabajo. Teletrabajo no solamente es más eficiencia, sino adicionalmente ayudar a que la calidad de vida sea una realidad. Y desde hoy, con tecnología, van a poder desarrollar organizadamente esta labor del teletrabajo. Nosotros estamos complacidos con este pacto por el teletrabajo, como lo decía usted, no solamente por la dignidad de la vida y la integridad personal de los servidores públicos de la Personería, sino también para generar mucha más eficiencia para poder dar un buen ejemplo en la ciudad.